Mañana los gremios económicos y las centrales obreras tendrán que destapar sus cartas frente al reajuste del salario mínimo que se discute en el marco de la mesa de concertación laboral. Gremios y centrales obreras se sentarán esta tarde por aparte para definir la cifra de la concertación laboral donde se está negociando el reajuste del salario mínimo para el año 2020. Por un lado los empresarios contemplan una cifra cercana al 4.5%, pero las centrales obreras esperan un aumento cercano al mismo que se logró el año pasado, que fue del 6%. Justo estamos planteando iniciar la negociación con 4.5%, los gremios aún no hemos acordado un porcentaje entre todos. Estamos muy lejos de ese valor, creemos que el país ha cambiado en su agenda política y social, creo que la movilización en la calle muestra que hay otras demandas y exigencias. Los empresarios aseguran que la cifra exacta que llevarán a la mesa será mayor a la que resulte de la fórmula legal, que incluye tener en cuenta la inflación y la productividad. Una cifra que refleje un incremento real en el poder adquisitivo de los trabajadores, pero que también no se salga de los costos laborales excesivos de la productividad y competitividad de las empresas. Sin embargo, advierten que un incremento desmesurado puede destruir empleos por los mayores costos laborales que genera. Porque además del salario mínimo hay que pagar auxilio de transporte, hay que pagar el 12% sobre el valor del 8.5% sobre la salud, hay que pagar el 12% sobre la pensión, hay que pagar adicionalmente cesantías, intereses de cesantías, vacaciones. La reunión está prevista para mañana con presencia de sindicatos empresarios y gobierno.